El examen de alcoholemia que dice Desconozco lo que estás preguntando amigo No sé si te refieres No sé si te refieres a la alcoholemia de Sebastián O te refieres a no sé qué Marito dice la alcoholemia del piloto Piñera A la alcoholemia del piloto Piñera Bueno es un tema interesante pero No desconozco, no tengo la fuente cercana No tengo los datos exactos de eso Sería bueno investigar eso porque Es un buen tema pero no creo Siendo que Nera Piñera Una persona tan intachable, tan seria Tan responsable Dudo que haya consumido alcohol Y menos si tenía que viajar con su familia Lo dudo Porque él fue un político bastante importante Durante toda su vida Y no creo que él haya No creo que él haya consumido alcohol Por más que haya estado en una comida Por más que haya estado en una comida con un amigo No creo que él haya consumido alcohol Y después haya subido a un helicóptero Con su familia Dudo que sea así pero habría que investigar Habría que investigar Los papeles Los datos del Forensi Marito dice intachable Al decir intachable quiero decir que fue intachable Que no cometía errores así tontos Como manejar curado Es un error tonto Un error Un error Que cometería a un novato yo creo Amigo usted no conoce No conoce cuanto el negocio es sucio Aclaro de nuevo que no estoy hablando No estoy hablando de los negocios Estoy hablando simplemente de que Dudo yo por lo menos que Piñera Haya sido tan tonto Y irresponsable De manejar curado Un helicóptero Pero bueno yo no puedo decir Si manejo o no Porque no tengo la fuente Ni los datos exactos Tenía los brazos cortos No pudo desabrochar el cinturón Gracias por ver el video